Y el presidente sudanés Omar Khashat al-Bashir aseguró que su país está dispuesto a la paz con su vecino del sur, sin ceder la soberanía de su territorio. El mandatario dio estas declaraciones ante los gobernadores del Banco Islámico de Desarrollo. Hartum al-Bashir busca bajar las tensiones limítrofes después de que Sudán del Sur decidiese invadir el campo petrolero sudanés que reclama como parte de su territorio.